Pero lo importante es que sirvió para sumar la 3. ¿Cuánto sirve ese triunfo al Cuspo? ¿Una plaza es difícil que no había podido ganar? Sí, sí, sabíamos que era una cancha muy difícil. Hicimos un gran partido y bueno, nos vinimos con los 3 puntos que son clave para seguir en la lucha. Y no estamos en vivo para Fútbol en América, al fin llegó tu primero con la Alianza. Ojalá, sí, sí, gracias a Dios llegó, llegó. ¿Se han puesto 2 de cristal? Estamos ahí, estamos en la pelea. Estamos en la pelea, quedan 3 finales y bueno, tenemos que seguir así. ¿Lo de la altura te afectó de alguna manera? Se siente, se siente, se siente, pero creo que lo supimos manejar bien, hicimos un partido inteligente. Y vos fuiste a buscarla, ¿no? A buscarla para el Fútbol en América. Sí, 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 vi que quedó ahí y bueno, por suerte se dio. Gracias.